Bien, vamos a empezar nuevamente con la práctica de la melodía del contropasa. En esta melodía vamos a utilizar tres acordes, que son mi menor, sol mayor y do mayor, pero a la vez vamos a hacer las prácticas de cómo acortar la distancia, para que ustedes no estén saltando de esta manera, ya, estar saltando así, y acá, ya. Entonces, y con la mano derecha, yo ya les, anticipadamente ya les enseñé cómo era la melodía, con la mano derecha, con la melodía, vamos a empezar en la nota sí, ya, y luego vamos a continuar con la nota mi, ya, de esta manera. Doce veces, ya. Nuevamente trasladamos así. Dos veces. Ya, entonces ya tenemos la melodía con la mano derecha. Ahora vamos a hacer el acompañamiento con la mano izquierda. Recuerden que el compás le estoy dando en 85 BPM, ya, en 85 BPM. Y, entonces, vamos a hacer el traslado de los acordes como les estaba enseñando también anteriormente. Entonces, vamos a cortar distancias. Entonces, empezamos. Bien, ustedes van a empezar, para que se puedan, para que puedan guiarse del compás y no se pierdan, van a empezar a ejecutar el acorde mi menor, cuando ustedes están ejecutando también la nota mi menor. Recuerden que acá en la mano izquierda está el acorde de mi menor, y acá en la mano derecha va a ir la melodía, ya. Entonces, cuando ustedes presionan la nota, ejecutan la nota mi menor, recién van a ejecutar acá el acorde mi menor, ya. Entonces, primero el sí, la nota sí, va a ser libre, al aire, ya, de esta manera. La nota sí, va a ser libre, al aire, ya, de esta manera. Por la línea derecha, la nota sí, va a ser libre, al aire, ya, de esta manera. Ahora sí, ve a ser libre, al aire, ya, de esta manera. Entonces ya tenemos la melodía con la mano izquierda, perdón, los acordes con la mano izquierda y la melodía con la mano derecha, ¿ya? Se han dado cuenta que aquí habían algunos momentos en que no sonaba, ¿verdad? Lo que pasa es que me está fallando la nota en mí, ya necesita reparación el teclado. Entonces, como les decía, acá no hemos hecho las notas naturales, simplemente hemos trasladado las notas, hemos trasladado. Entonces, en vez de poner el acorde mi menor, ha estado normal, pero en vez de hacer esto, de poner este sol mayor, simplemente he trasladado de la nota mi, le he trasladado a la nota re, que también es sol mayor. ¿Por qué? Porque sol mayor es acá, ¿verdad? Aquí es sol mayor. Entonces, voy a reemplazar simplemente esta nota re, la voy a trasladar a la octava anterior, aquí, ¿ya? Entonces, esto es sol mayor, también. Claro que normalmente la conocemos así, pero si acá tengo mi, y voy a tener que ejecutarlo de esta manera, para evitar equivocaciones o saltar o tropezarme acá con las otras teclas. Entonces, si lo tengo acá, mi menor, va a ser más práctico hacerlo al costado de mi. Entonces, me paso a re y listo, ya lo convertí en sol mayor, ¿ya? Entonces, mi y sol mayor, ¿ya? Hacen esto. Y después también se han dado cuenta que el acorde de do mayor, el acorde cuando hacen esto, esta parte está en mi, ¿no? Están ahí, ¿no? Dos veces. Van a pasar a sol. Entonces, este van a pasar a do, perdón. Este también es do, de esta manera. O sea, ya no van a hacer esto. Ya no van a hacer esto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Si acá, do es así, ¿verdad? De esta manera. Entonces, si ustedes están tocando mi, van a reemplazar esta tecla con esta, de esta manera. Este también es do mayor, ¿ya? Es do mayor, porque esta tecla de do, que está en la segunda octava, también está acá en la primera octava, ¿ya? Así de esta manera, ¿no? Entonces, acá tenemos do, y este también es do, ¿ya? Entonces, están en mi y hacen esto, ¿no? Están terminando ahí y... ¿Se da cuenta? Sol mayor. Entonces, ponen esto, ya no hacen esto, ya. Ya no van a saltar, si están acá en do mayor, ya no van a saltar hasta acá, porque se van a tropezar, se van a equivocar, ¿no? Porque van a estar concentrados en la mano derecha de la melodía y van a estar, pues, este, se van a, van a equivocarse y van a caer en otra nota, van a tropezar con las otras. Teclas. Entonces, están acá en do, están aquí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Solamente el dedo pulgar pasan a la nota sí, a la nota sí, y el dedo, el dedo anular lo pasan a la nota re. También es sol mayor, ¿ya? Así de esta manera. Reemplazan las notas de la siguiente manera. Están acá, ¿no? Sol. Do, ¿no? Sol. Sol. ¿Se da cuenta, ves? Do. Sol. Nuevamente regresan a mi. Mi menor. ¿Ya? De esa manera. Miren, yo les voy a ejecutar la melodía con el acorde sin trasladar ni nada. ¿Ya? Primero, la primera parte. Y la segunda parte trasladando las notas, ¿ya? De la siguiente manera. Entonces, para que ustedes lo hagan más sencillo, van a empezar ejecutando el acorde Mi menor cuando presionan, cuando ejecutan la nota, la nota de Mi, ¿ya? De esta manera. Mi menor Mi menor Se han dado cuenta que he tenido equivocaciones también. ¿Por qué? Porque he estado haciendo esto. He estado haciendo esto. He estado saltando acá. ¿Ya? Entonces, yo también, por ejemplo, para hacer esto, yo no debo, es recomendable trasladar las notas. ¿Ya? Trasladarlas. ¿Por qué? Porque si no, se van a tropezar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Yo también me he tropezado, ¿no? Entonces, se hace un poco dificultoso. La primera parte, el hecho con las notas normales, después he trasladado en la primera parte. ¿Se dan cuenta? Ahora lo voy a hacer nuevamente la melodía, pero con todas las notas trasladadas, ¿ya? Para que ustedes también se den cuenta de esa manera. ¿Ya? Y va a ser así. Sol Mi menor De nuevo Sol 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 mayor Sol mayor Mi menor Do Sol mayor Sol mayor Sol mayor Sol mayor Mi menor La otra parte sería más rápida Sol mayor Sol mayor Sol mayor Bueno, la segunda parte les voy a enseñar después, posteriormente para que no se equivoquen como ustedes recién están empezando para que su conocimiento sea también de una manera ordenada y hacerlo de la forma más práctica posible de la manera que ustedes no se equivoquen entonces ya saben, tienen que hacer el traslado, el traslado de mi menor, trasladamos a sol, ya do ya tenemos esto, entonces a ver como estamos en el zoom me va a botar ya y a ver entramos dentro de 10 minutos bueno, entonces practiquen chicos y bueno, ya es todo, gracias gracias